TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Estudiantes, emprendedores, innovadores y hasta curiosos de la tecnología en Boyacá podrán ser parte de la convocatoria Vive Maker Co. del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MinTIC. Vive Maker Co. es una iniciativa del Ministerio TIC en alianza con Intel y con otras empresas grandes a nivel mundial. Es importante para Boyacá estar entre esos cinco departamentos que fueron seleccionados porque a través de esas iniciativas se fortalece el emprendimiento, la creación de ideas innovadoras. Y precisamente escogieron el departamento de Boyacá por los resultados que hemos tenido en las convocatorias de vida digital regional, en las convocatorias del Ministerio en temas de emprendimiento y el gran potencial que tiene el departamento en creación de contenidos, creación de dispositivos. Y es una iniciativa muy importante en la que invitamos a los emprendedores y a las personas a estar pendientes porque sin importar el nivel de estudios, pueden ser estudiantes, bachilleres, profesionales, se pueden presentar a esta iniciativa donde van a recibir capacitación en creación de dispositivos, uso de herramientas electrónicas y cómo crear dispositivos y herramientas tecnológicas para solucionar los problemas cotidianos que tenemos en el departamento. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.